Esto es Víctor Vega Motoblog y ya saben, a rodar. Si quieres mejorar tu habilidad para pilotear una moto, debes practicar. Con esta aplicación llamada Moto Práctica, tendrás las herramientas para poder realizar esas prácticas que tendrán ser el rey de la carretera. Instálala ya, disponible solo en la Play Store de Android. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludos una vez más de aquí, desde Guadalajara, Jalisco. Desde las inmediaciones de mi casa. Esta vez con un nuevo video. Resulta que a cuatro años, casi cinco, voy a... Bueno, no casi cinco, a cuatro años y meses de haber comprado la Honda Shadow 750. Que me ha acompañado durante muchísimas rodadas. Este... Pues he decidido comprar una moto nueva. Y pues quiero presentárselas. Sin más ni más, les presento a esta Vistar 950. Modelo 2012. Con 13 mil millas. Este... Esta motocicleta la acabo de comprar el día de ayer. 13 mil 154 para ser exactos. Y bueno, allá está la Pantera Prieta. Bien chula, como siempre. Le acabo de mandar tapizar su... Su respaldo, para que se vea bonita. Y pues, ¿qué creen? Ahora Caterina es la nueva dueña de esta preciosura Pantera Prieta. Este... Esta es la Vistar que, pues yo voy a traer. Se me hizo bonita. Este color no es el color original, es un grab. Es un grab para... Si fíjense, bueno, aquí está el como para poderlo levantar y todo. Para proteger la pintura. La verdad es que lo más seguro se lo voy a quitar. No me gusta el color. Se supone que es gris. Este... La pintura original es gris. Es 950 centímetros cúbicos. 54 caballos de potencia. Como casi 80 de torque. A 3 mil revoluciones. O a 6 mil. No, casi 6 mil. Creo que 6 mil. Este... Tiene... Pues a pies, pues de plancha. Barca vista. Son los originales, al parecer. Y están bien chidos. Están como de gelo. No sé qué tienen, pero están súper... Como... No sé, tienen como cosas raras acá adentro. Ajá, pues de hecho tienen esas cosas. Miren. Se sienten raritos. Este... No está muy correteada la moto. Se maneja muy bien. De hecho, ahorita vamos a ir a dar una pequeña vueltita en ella. Trae placas de Jalisco. Este... Y pues... En general me gustó mucho la moto, ¿no? Entonces... Pues esta va a ser la moto que... Que van a acompañarnos en nuestras próximas rodadas. Junto con la Pantera Prieta. Vamos a irle equipando poco a poco. Si me fijan, pues esta moto ya la tengo con sus bocichas. Con su portacelular. Ya trae las dos auxiliares. Las defensas. Las alforjas. La parrilla. O sea, ya está... Prácticamente... Pues lista para viaje, ¿no? Que sí me aventé muchísimos viajes en ella. La moto acaba de cumplir los 60 mil millas. 60 mil millas. Algo así como 95 o 96 mil kilómetros, más o menos. Y este... Y pues acá tenemos a... A la Vistar, ¿no? Que la Vistar está, pues, mucho más nueva en cuanto kilómetros. Las llantas están muy buenas. Creo que trae las originales. Pero pues tiene muy mucho dibujo todavía. Están muy chidas. Y este... Y pues vamos a darle carrilla, ¿no? Pues la idea es... Este... Vender la... La peste negra. Vender acá la Avenger de Caterina. Su Avenger 220. Este... Ahora ella... No, acá está abajo de... De todo el desmadre este. Ahora ella va a subir de cilindrada. Va a traer, pues, la 750. Yo le digo a ella que la Shadow Tobia... Pues le queda vida útil, fácil. De mínimo, mínimo. Yo pienso que unos... 40 mil millas más. O sea, le hicieron varios servicios. Entre ellos, los más importantes fueron... La bomba de gasolina. La bomba de gasolina. La bomba de agua. Y el clutch. Este... Y pues hasta el momento sigue funcionando bien, ¿no? Acabo de ver una BLX que subieron al grupo. De 99 mil millas. Este... Y pues que al parecer funciona correctamente. Entonces, pues, no... No dudo que esta pueda llegar fácil de los 99 mil millas. O hasta más, ¿no? Esperemos, pues, que en unos añitos más. Este... Caterina, pues, se adecue. Vamos a ir hacia este... Ejercicios para que Caterina también... Pues, practique y se acomode al peso. Y a todo lo que tiene que ver con la... Con la moto nueva. Y pues a esta también darle caña. Ya le raspesos, pues, a pies. Tiene poco grado de inclinación. Este... Hacerle quitar el wrap. Y empezar, pues, a detallarla. Y a... Y a equiparla, ¿no? Es que es básicamente la... La idea de... La idea de esta moto, ¿no? Pues déjenme pongo mi equipo. Y vamos a... Vamos a darle un roll, ¿no? Ya la traje yo desde ayer. Pues, de hecho, la traje cuando la compramos. Me acompañó este... Amigo Pablo. Y este... Y la trajimos. Eh... Aquí de Tlajumulco. Este... Ah, dicho sea de paso. Eh... Mando un saludo, pues. Y una disculpa a... Mi amigo, el de... El de Pachuca. Le iba a comprarle a él una... Una Vulcan 900 también. Este... 2012. Ligeramente un poco más de kilometraje. Y, pues, más o menos en el mismo rango de precios. Y al final de cuentas, pues, salió esta oportunidad. Y, pues, como estaba aquí en Guadalajara. No, hasta Pachuca. Este... Pues ya no se la compré a él, ¿no? Entonces... Pues hay un saludo y la disculpa. Entonces, ahora sí vamos a... Vamos a ir a ponernos bien este... Todo nuestro equipo y darle un... Un rol a ver qué tal. Y les comento ahí qué onda. Pues bueno, amigos. Ya estamos aquí arriba de esta... Hermosa Vistar 950. Desboca, sabroso. Son 950 centímetros cúbicos de puro poder. Ahorita en este ratito ya llegué a casi 120. ¡Ja, ja, ja, ja! Hay cinco velocidades. La verdad es que... Pues se siente muy, muy estable. O sea... La siento muy estable. El buffering del... De la... ¿Cómo se dice? Del windshield, pues, así ahí está, está presente. Pero es un poco menor que el de la Shadow, ¿no? O sea... Siento que sí está un poquito más arriba o no sé qué onda. Que sí protege un poquito más. Siento que protege un poquito más el de la Shadow. De bien más, este... Pues es una moto más grande. O sea, es una moto en la que quepo yo siento un poco mejor. En la Shadow sí me sentía... Al principio no. De hecho, como... Pues al principio era... Pues pasaba la TZ200, la TZ200 era más pequeña. Este... La de él, creo que los posapies los tiene que ver un poquito más adelante que esta, ¿no? Esta trae, este... O sea, pies de plancha. O sea... Y está muy cómodo, casi no vibra. Se siente muy poco la vibración de los pies. En las manos también prácticamente nada de vibración. El clóset es más o menos igual que el de la Shadow. Yo no lo siento, digamos, con mucha diferencia. Hay una cosa que desde ayer me estaba molestando de la moto. Y que digo, ay, no sé qué voy a hacer. Es esta cosa. No sé si soy yo nada más, no sé qué pedo. Esta madre refleja el pinche. Soy bien cabrón en la cara y me cae bien gordo. Entonces tienes que ir con la cara, la... 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 Al mentón hacia arriba para que no te cale tan feo. Este... Eso no está chido, ¿no? Pero... Pues sí está muy bien. Es una moto para ir, este... Pues de crucero, por así decirlo. Ah... No trae direcciones, no trae intermitentes. Ahorita que... Vi que había como algo acá. No trae intermitentes, trae solamente las direccionales. Y este... Pues en general es una moto con buena potencia. Obviamente tiene un poquito... La siento un poquito más potente que la... Que la Shadow. Vamos a darle un poquito a la bajada esta. A ver si podemos darle a ver a cuánto llegamos. Hasta alcanzar a este... La vamos a 140. 150. Casi 160, ¿no? Este... Ya van a tener que parar un poco aquí porque ya están los coches. Eh... Pero realmente no es una moto para correrla. Seguro que esta no creo que pase a los 200. O a lo mejor 180, 170. Cuando mucho. En ese sentido no hay mucha diferencia con la Shadow. La Shadow llegaba a 150, 160 ya con muchas... Muchas ganas, mucho esfuerzo. Esta a lo mejor corre un poquito más. Realmente el cambio... Fue más bien por el asunto del kilometraje. Este... Yo la utilizo un poco más a Caterina. Y a veces me desbalago más o... Pues en general como que la utilizo más a Caterina, ¿no? Y entonces... Pues este... Ella... Se va a quedar pues precisamente con la... Con la... Eh... Con la Shadow. 750, la pantera negra, la pantera aprieta. Y yo voy a quedarme con esta. Eh... La posición de los brazos está curiosa. Es grande. Es amplia. Este... Se siente así como que vas... Muy señorial, ¿no? Con las mantas así como... El... Los mantas así como a los lados. Ahorita que le empiezo a pisar siento como un poquito más el... El aire en el casco. Y si me lo está moviendo. Eh... Pero pues ya voy a 120, 130. Entonces pues sí. Sí, este... Es normal, ¿no? Por así decir. Tiene... Jala. O sea, por ejemplo, ahorita soy en quinta. Voy a 120. Y se siente que tiene... Si le doy el jaloncito, se siente que empieza a empujar, ¿no? Obviamente nada espectacular. Una fue de lo común, pero jala, ¿no? Pues es una moto que... Eh... Dicen, la verdad es que... Es... Que son una prueba de balas. Igual que los... Pues en general los motores japoneses, ¿no? Yo siento que los hacen con buena calidad. Con buenos materiales y... Pues buena ingeniería y todo ese business. Que yo esperaría pues que sí hubieran... Que sí hubiera pues tiempo. No, esta trae 13 mil millas. Espero que pues... Mínimo me den las millas que... Que trae la Shadow. Que son ahorita ya 60 mil. Funcionando pues más o menos bien. La temperatura sí la sentí desde aquí un poquito más elevada del motor. O sea, viene... Eh... Lo que es la parte del pie derecho. Ya se le cajeron sus tablas a este cuate. La trae en su carro y se le cajeron. Este... La tabla... Digo, la tabla... La pierna derecha. Sí la siento... Este... Más caliente, ¿no? Es así. Eso sí lo sentí machín. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no... Ahorita vamos en subida. Vamos a 150. Y se ve que está subiendo. Quiere subir a 160. Ah, se queda 150. A lo mejor con un poquito más de vuelo, a lo mejor si llega a los 160 en su vida. Pues si tiene un poquito más de torque y de potencia también. Estamos en un momento en que esta les comentaba que eran 54 caballos, casi 80 de torque. Fíjense, ahorita ya estoy sintiendo mucho más la temperatura. Ahorita que le pise un poquito, me está sintiendo mal la temperatura del motor en la pierna derecha. En la pierna izquierda no lo siento tanto como en la pierna derecha. En la pierna derecha sí, se siente mucho más. Los escapes están cerrados, no sé si abrírselos o no. De hecho, vi que estas lo que hacen es cambiarle el mofle. Para esto del mofle, como la mitad del escape se puede quitar. Y nada más le cambian como la última parte, lo que es el escape, por así decirlo, el mofle, el último pedazo. Y ya le ponen el slip-on. O sí hay unos que venden cobra completos, pero están bien caros. Puestan como 16 mil baros. Ahorita no tengo lana como para invertirle ahorita en eso. Entonces, está chiva la moto. De hecho, la compré para que Caterina... Una de las cosas que me tuve mostrar, obviamente, fue lo de comprarla para que Caterina pudiera quedarse con la Pantera Prieta. La verdad es que no estaba preparado para deshacerme de ella. Me gusta mucho, te habías deshacado también. Es un gusto para mí que Caterina se quede con ella. Y bueno, en lo sucesivo, pues, habrá videos con Caterina trayendo la Pantera Prieta. Y pues, yo espero con esta, ¿no? Si sale todo bien, si todo sale bien, más bien, si todo sale bien, pues, en teoría, este, esta moto, pues, espero que me dure unos 4 o 5 años también como la, como la Pantera Prieta me ha durado. Entonces, este, pues, es la que veremos en el canal próximamente, ¿no? Entonces, ya está aquí el pequeñito test drive. Me gusta mucho, este, se siente chidísima, la verdad es que, pues, sí siente la diferencia de potencia, la verdad. Yo me quedé quedado enamorado de la Vulcan de mi compadre, este, Fer, pero, pues, no creo que esto esté tan mal tampoco, ¿no? Y además son 50 centímetros cúbicos extra. No sé. Luego hacemos un review, una comparativa entre las dos, que sí estaría chido. Este, a lo mejor hasta un top, este, ¿cómo es? No un top, pero un, este, ¿cómo se llama? Un versus, ajá. A ver cuál es más rápido, por lo menos en la salida. Que más o menos, yo siento que va a ser más o menos lo mismo, o sea, acaso que ya me gana. Yo aquí ya la sentí un poquitito, ligeramente un poquito más, este, briosa que esta, ¿no? No sé si, no sé qué onda. Entonces, este, pues, bueno, amigos, un saludo. Nos estamos viendo, ya sabes, en la carretera o por ahí donde nos topemos. Y, pues, a seguirle dando caña a esto de las motos. La verdad es que me encanta, ya, ya lo he dicho muchas veces en mis videos. Entonces, múltiples videos, vean esta. De volada, ¿eh? Un rebase chingón. Qué rápido. Y bueno, y en quinta, ¿eh? Iba en quinta de como a 70 y levantó de volada a los 120, 110. Está muy chida la moto, la verdad. Entonces, pues, esperamos que jale bien, este, y pues nos estaremos viendo. Bueno, ¿sale? Pues un saludo. Ah, eso sí no lo he probado. Chéquense. Ah, lo del manillar no vibra. Fíjense. Ahí está sin manos y no vibra. Se siente chido. Perdísimo. La frenos también está chidísima, ¿eh? La verdad es que, bueno, la freno había un perro de atrás. Yo estoy acostumbrado, pues, a la Shadow que trae de tambor. Y, pues, ahí se le tiene que cargar la pata. Y cuando me prestaron esta, la primera vez que la prestó el señor que me la vendió. Este... No, pues, de volada se bloqueó la llanta de atrás. Y, ¡ay, Dios! Hice así como... Ese es con la llanta de atrás porque sí, este... Pues suena muy duro, ¿no? Y obviamente está muy pesada. Lo que también otra cosa que no sé es el consumo. Ya le estaré comentando después el consumo de combustible. A ver cómo anda. Yo esperaría, pues, que no consuma tanto más. Pues, espero, espero que me dé por lo menos unos 150, ¿no? Por tanque. Yo esperaría 150 millas por tanque. Estaría chido. Pero no sé. Yo espero que sí porque son 17 litros. No, que no. Si da menos de 150, sí voy a empezar a ver así como de, ¡ay, Dios! La gas. Porque, pues, ya prácticamente es lo que está gastando un carrito de cuatro cilindros, ¿no? Pero, bueno, está muy chingona. La verdad es que no le... No le... Este... Es que temaría, por así decirlo, la gas. Por toda la diversión que te puede brindar, ¿no? Ahora sí, un saludo, amigos. Ya el que mucho se despide, pocas ganas tienen de irse. Y ya estamos aquí regresando prácticamente a Badalajara. Nomás fue esta vueltilla para presentárselas. Espero que estén muy bien. Que les haya agradado los videos. Y, pues, ya saben que... Si les ha dado contenido, como dijera Manuel, denle like. Suscríbanse y compartan, ¿no? Si les gusta la info, pues, ahora va a ser esta. Vamos a ver este, pues, info relacionada con esta pista 950. Obviamente la shouta va a ver cosas que, pues, se le van a seguir haciendo. Si le falla algo, lo que sea. O cosas que le necesiten. Y ya. Ahora esta vamos a equiparla. Vamos a trabajar en ella. Oigan, un saludo y nos estamos viendo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.